Hola y adiós con mi compa Marco Álvarez Será que no te quise, tal vez ya no te amaba, no sé lo que pasó Pues te juro que no te extrañé, ninguna lágrima derramé Cuando dijiste adiós, cuando dijiste adiós Quizás tus actitudes mataron esas virtudes Que al conocerte aplaudí y poco a poquito alentaste de ti Yo no sé qué me pasó, pero hoy que no estás tú me siento mejor En verdad deseo que tú también, hoy si un día nos volvemos a ver Damos con gusto un cordial, hola y adiós Quizás tus actitudes mataron esas virtudes Que al conocerte aplaudí y poco a poquito alejaste de ti Yo no sé qué me pasó, pero hoy que no estás tú me siento mejor En verdad deseo que tú también, por si un día nos volvemos a ver Darnos con gusto un cordial, hola y adiós Más improvisada Tal vez ¿Qué me pasó? Cuando dijiste adiós Tal vez Cuando dijiste adiós Quizás Cuando dijiste adiós Cuando dijiste adiós Tal vez Hico es tu puta Quizás Vale, vete ahí va Vete ahí pañe Vete ahí va